No, fue un gran año, pero vos decís, yo los balances anuales, se los dejo para los contadores, que tienes que cerrar el balance. El balance me parece que en términos sociales, políticos, culturales, son de más largo alcance. Entonces diría, no fue un buen año, pero es parte de un proceso también de subir y bajar a la Argentina, que tenemos los argentinos, esa cosa sin uso legal. Los ciclos, pero en algún momento también teníamos que hacer un crack, porque no podíamos seguir... Pero también, pero de las crisis podés sacar cosas también buenas, en el sentido de hacia el futuro. Suena horrible esto, porque la gente que está sufriendo, qué cosa buena puede pasar de la crisis. No, para tener una mirada esperanzadora de una situación que es mala, porque no es buena, es mala. Si tomamos las vías correctas, no volvemos al pasado, por ejemplo, sigo mirando hacia un norte un poco más fino. Yo soy un empedernido esperanzado, pero así, de nacimiento. De nacimiento, digamos. Y sobre todo en Misiones, porque... Eso contradice a los grandes filósofos, porque los grandes filósofos son por lo general pesimistas. Sí, son escépticos. Pero no es que prefiero ser los hoy, nomás, o sea, el tema de ADN. Pero no infantilmente, sino porque tiene una base donde es fundamento el optimismo acá en Misiones, digamos. Puede ser alguna de las provincias también, pero la que conozco es esta. Y por lo que sé, es lo que dicen los colegas de las otras, y he viajado por todo el país tantas veces. Misiones tiene... el cuerpo social del misionero y la misionera es muy fuerte, es un tejido social muy fuerte. Y con una gana de emprender y de trabajar muy poderosa. Hay vagos, por supuesto que hay vagos, no estoy diciendo que... Pero el cuerpo social, el conglomerado social, de cualquier sector, digamos, rural, urbano, no importa. Hasta el chico que va a buscar un crédito por un kioquito, ya le agregó una mesita. Sí, me pongo ese ejemplo. Y después ya le puso una sombrillita. Sí, vos sabés que yo reparaba en lo mismo. Hemos algunos días cuando decían que va a aumentar el monotributo, pero los primeros días de enero aumenta de una forma infernal, increíble. Para el tipo que sale y se la tiene que ganar, tiene que estar en la calle, no hay bono, no hay seguro social, no hay un plan que te contenga si te caes, vos lo sabés. Yo digo, pobre el misionero, porque tenemos una cantidad de emprendedores, tipos que se le ingenian. Es tremendo, el misionero es su tipo, te digo, hay que recorrer nomás y darte cuenta, cómo la pelea todos los días. Y ahí tiene que estar el Estado, es nuestra concepción, digamos, tiene que estar empujando un poquito, no podés protegerlo de por vía, porque no hay forma técnica. Sí, porque hay otras provincias que están constituidas más que nada por empleados públicos, ve Santa Cruz, por ejemplo. Pero acá no te van a mañar el conchavo público. No, 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 mirá. De las 24, 25 provincias con Buenos Aires, hemos son 25, con Ciudad de Buenos Aires. Sacá las provincias núcleo que son Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, que tienen un volumen de actividad privada. Ahí el Estado es un tercer, cuarto jugador. La actividad privada es tan grande. De resto de las provincias, de las 20 provincias, la que menos empleado público que a mí el habitante tiene es Misiones. Y eso es la bien de todos los gobernantes que hubo en Misiones. No estoy hablando de mí, estoy hablando de Cachobarrio, de Ramón Puerta, de Rovira, de Clodo, de todo. Siempre hubo cierta sensatez, o mucha sensatez, en la administración de todos los gobiernos, de los recursos públicos. Y eso nos permite tener las cuentas equilibradas, sin ser superhabitarios, porque no somos una empresa, no estamos para ganar dinero. Pero sí con las cuentas equilibradas, sin haber tomado deudas, etc. Bueno, equilibrada está la provincia, pero... Que nos permite cierto juego, digamos. Sí, en términos de endeudamiento también dicen que Misiones está muy equilibrada, pero yo no estoy haciendo esta nota para quedar bien, porque vos me conocés, el nivel de pobreza que tienen los misioneros también es impresionante. Bueno, todo el NEA, por algo se hizo el Norte Grande en su momento, se hizo el Plan Belgrano, que bueno, no sé. Sí, el Plan Belgrano terminó siendo un globo. No, ¿por qué eso? Porque el noroeste argentino y el noreste argentino tienen indicadores de pobreza superior a la media nacional. Es algo histórico, digamos. Fue así de siempre. Corregir eso no es una cosa sencilla. Nosotros siempre le pedimos al gobierno nacional, este, el anterior, el anterior, el anterior, que le presten especial interés. Yo creo que es la única provincia que no tiene gas, por ejemplo. A partir de ahí, es muy complejo. Ni compensación extraordinaria. Nada, no tenemos nada. Como si viviésemos en Santa Fe. Entonces eso no es justo. Yo te pregunto, ¿por qué Buenos Aires tiene el Colón, tiene el subterráneo, y nosotros no? Porque somos vagos. Pero nosotros también pagamos. El resto de los argentinos pagan por ese Colón, por ese subterráneo. No pagamos. Por ese gas. Vos, a gente que nos está mirando, cuando van a comprar un paquete de hierba, el IVA. El IVA se va enterito a Buenos Aires. De cada 3 pesos que van a Buenos Aires, uno va a la ca. Van 7.500 millones de pesos por mes a Buenos Aires de IVA. 7.500 pesos. ¿Para comprar qué va a hacer? 7.500 millones es la octava provincia en aportar y la décimo séptima en recibir. Exacto, sí. Allá quedan 5.000 millones y vuelven 2.500 millones. Son todos números que a la gente le puede sonar abstractos, pero para que tengamos dimensión del injusto que es el reparto, que en solitario no lo podemos modificar, es una ley de coparticipación hecha, sellada, estampillada, el año 94. Y nadie quiere abrir la caja de pantalón. Quien va a abrir esa caja, por favor. ¿Cómo ves los próximos meses? Porque al parecer cuando uno ve los números, Misiones entra tardíamente en la crisis. En la crisis de parate de la actividad económica, venta de vehículos, por ejemplo. Lo estás revisando y decís, bueno, en Misiones comenzó a sentirse con fuerza a partir de septiembre la caía de la recaudación también. Y va a haber un efecto arrastre en los próximos meses. Van a ser difíciles. ¿Más difíciles que esto? Van a ser difíciles y van a ser difíciles. Y todo esperamos, hay quien más que yo. Espera que la cosa pueda mejorar y poder hacer más escuelas, más caminos, mejorar el salario del policía. Yo soy quien más está ansioso que eso ocurra. Nosotros somos opositores al gobierno nacional. Opositores. Bueno, lo disimulan bien. No, no disimulamos nada. Somos opositores. Digamos que hay que, en términos institucionales, tener una relación responsable y madura es otra cosa. Jamás nosotros nos vamos a encontrar, a mí sobre todo, que repito siempre, somos opositores, no tenemos nada que ver con el gobierno, pero no hay momento para sacar la espalda a nadie. En el momento demasiado licado. ¿Y este gobierno hace las cosas bien? Yo no sé calificar. Porque da la impresión de que no le sale una. Yo no quiero calificar, porque hay que estar también ahí. No es sencillo. Pero vos que estás más cerca, sos gobernador de una provincia. No, no es fácil. A veces vos te imaginas, soñás cosas. O sea, los sueños yo tenía antes. Y después la realidad, te dice, no podés, no podés, no podés. Entonces entras a bolichear en el sentido de esto, no lo hago para poder hacer aquello. Ahí está un poco la astucia del gobernante. Ahí le puedo decir que le falta un poquito de astucia. Dejo de hacer esto, hace tres años. Dejo de hacer esto para poder hacer aquello. Tal vez le faltó eso, pero yo no soy de jugar fácil, pero no es para quedar bien o no quedar mal. Porque no es fácil gobernar en una situación de dificultad económica, de crisis. No, a vos yo te lo dije cuando empezó tu mandato. Te tocó, quizás como le tocó a Humada en su momento, administrar la crisis, gobernar en la pobreza. Gobernar con dinero gobierna cualquiera. Pero además te tocó la transición del kirchnerismo al macrismo, un cambio de paradigma, si querés, de la gente. Hay cosas que ya no tolera. Y tuviste que tragarte el sapo de una renovación que venía de ser filo kirchnerista o filo cristinista, decir no, señores. Eso para nosotros es el pasado y si hoy el que gobierna es Macri y hay que fumárselo, lo fumamos. Y te fue bien con eso. Te fue bien porque sos un tipo que... No, no fumárselo suena, viste. Yo con él tengo una relación, vos sabés, personal buena. Muy buena, te diría, no personal. No tenemos coincidencias en muchísimas cosas, por eso estamos en lugares diferentes. Pero también sabemos que en un momento de dificultad, de extrema dificultad, como están los argentinos, y ya no me importa ya de quién es la culpa. Si fue de Juan de Garay, que fundó de Buenos Aires. Ese es el cambio de... Si fue de Sarmiento, la verdad, ya no... Ya viste, análisis de café, las urgencias son todos los días. Somos expertos en echar culpa, pero algún día tenemos que cambiar para adelante, ¿no? Yo también, si querés analizar el pasado, me encanta hablar de la historia. Ha sido un programa especial, te prometo. Sí, pero es que yo tampoco quiero hablar del pasado. La gente quiere vivir mejor, quiere comer, quiere comer con un cuneta. ¿Qué es lo que es justo, digamos? ¿Qué quiere la gente? Con el criterio de que la culpa es del otro, nunca exigieron las cosas. ¿Cómo? Con el criterio de que la culpa es del otro, nunca exigieron las cosas. Y seguimos debatiendo. Juan Domingo Perón, 70 años de pasado. Seguimos debatiendo. Y esto, ojo, no significa exculpar a nadie. Es la dictadura. No, pero hay análisis para analizarse. Pero hay países que dijeron, acá damos vuelta a la página y miremos hacia dónde vamos. Yo te sigo siempre por la telemina. Y sé que siempre hablas a la gente, la gente sencilla, y la gente que está más urgida, digamos, ¿no? Soy una persona que tiene una visión crítica del periodismo, ¿no? Una visión crítica. La gente que hoy nos está mirando, en estos momentos nos está mirando. Y qué nos exige como dirigentes, vos también lo sos, digamos, en el periodismo, también dirigís, digamos. La gente nos va a decir, en este momento no deliren, nosotros la estamos pasando mal. Dígame, yo quiero mejorar un cuneta, quiero que el colectivo pase de horario, quiero que el colectivo salte en la calle. Quiero llegar a fin de mes. Quiero llegar a fin de mes, quiero llegar bien, que esté... Si me da para hacer un asadito, mejorar la parrilla, comprar la motito, qué sé yo, que tener trabajo, que mi hijo, que cuando crezca, tenga algo para hacer y tenga esperanza y lo busquen bien. Porque la gente pide cosas sensatas, no pide absurdos. Pero de eso se trata la vida. Si vos te vas a distraer con el poco tiempo que hay para gobernar, porque cuatro años son, es nada, en términos de armar un proyecto para poder gobernar. Te pasaron volando los primeros tres, ¿no? Yo he ido volando, hay días que no terminan nunca, son difíciles. Hay días que no terminan, son días muy difíciles. Y a la próxima, hoy a la mañana, inauguramos con el plan de mejoramiento barrial con el Ministro Frigerio, acá en Barrio San Lorenzo en Posada, para que estas familias, espectacular, agua, cloaca, luz, qué sé yo. De ahí me fui al Dorado, de ahí me fui... Bueno, y a este rezo acá. Y hay días que el tiempo sea más largo para poder hacer más cosas. Y hay días que quisieron no haberte levantado, ¿no? No, pero yo estoy contento de eso. No hay días que te vengan todas para atrás, digo... No, hay días, bueno, como al fútbol, ¿viste? Hay días que no te sale una, que le pegás la pelota y te tropezás y te caés. Hacemos un ping-pong final, ¿te parece? Porque así no te robo más tiempo. ¿Para cuándo las elecciones? Yo ya sé que dijiste junio, yo la tengo entre el 2 y el 9 de junio. Yo dije, fin de febrero firmo el decreto. ¿2 o 9 de junio? ¿Qué domingo te gusta más? No, fin de febrero firmo el decreto. Pero se adelantan respecto del cronograma nacional. Y es altamente probable, no tengo la certeza porque... Cuando vos elegís el día del comisio, estás mirando un montón de variables, digamos, de comodidad de la gente, cómo va a estar el precio de la hierba. Es decir, es multivariable, me decía al azar, que decir, un año antes voy a hacer tal fecha, ¿no? Eso es una tontería. ¿Te lo desdoblaba de la nación? Y es muy probable, sí, muy probable. Bueno, muchas veces, la mayoría de las veces hemos votado... Nosotros tenemos una visión misionerista de la vida, de la política, de la concepción hasta gastronómica, de lo que vos quieras. Queremos ser nosotros. ¿Misiones quiere ser? Misiones. Bueno, si eventualmente hay una ola nacional que los llegara a ayudar a Macri, hoy no se refleja en las encuestas, ustedes le esquivan el cachazo de esa manera. Bueno, lo decimos muchísimas veces, la mayoría de las veces. Yo salgo en una oportunidad, siempre votamos separados. Y vas a ser candidato. Y me parece muy sano eso, que la gente distinga, digamos, ponga su mirada en la provincia. Que haya dos metas, para Misiones Quiero Oeste y para Nación Nodoto. Sí, pero eso es natural. Y vas a ser candidato. No, no lo sé. No sé, no me lo vas a contar, pero a diputado nacional dicen algunos, otros dicen a diputado provincial y próximo presidente de la legislatura. Claro, porque yo creo... No, muchas gracias. No, no, creo que hay todo un juego ahí. No, no lo sé. Se sentarán vos, Rovira, Herrera, Guadalupe. Eso es una cuestión de paciencia. Yo creo que, si decían, fin de febrero se firma el decreto de convocatoria a elecciones provinciales, obviamente, la nacional la firma al presidente. Nosotros en marzo ya estaremos, fin de marzo ya estaremos saliendo los candidatos. Así que hay tiempo, cuatro meses, digamos, para pensarla, para ver qué es lo mejor para la provincia, como que en este momento, en esta situación, en esta circunstancia, en este lugar, quién es el mejor perfil para llevar adelante nuestro ideario, modesto, bueno o malo, pero nuestro ideario. Por eso decirlo ahora es... 20 años de renovación es mucho tiempo. Es porque, ¿por qué mucho tiempo? De nada. No, digo, digo, porque en términos de... No sé si te decía, los traductores políticos son... En términos de permanencia política, de modelos y de dogmas, es mucho tiempo. No, 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 yo no decido. Por ejemplo, el Euno Quino, que está en el año 61. Pero no es eso. Bueno, pero eso es una especie de dinastía, ¿no? No, no, pero la... Es la gente la que decide. Y después, cuando me decía el balance, al principio te decía y cierra, digamos, con esta respuesta. Los balances de anuarios, a mí nunca me gustaron. Me gusta más el tema de las proyecciones de ciclos. Y para la que nosotros aspiramos, ojalá, con nuestra modificación y nuevas formas y nuevas prácticas, esta renovación no es la misma que cuando empezamos hace 15 años, no es la misma. Han cambiado protagonistas, han cambiado formato de acción política. Han cambiado alianzas, han cambiado... Por supuesto, han cambiado hasta ciertas cuestiones no doctrinarias, que es el tema de Primero Misiones, pero hay mucho, muy buen uso operandi, un perfil más industrial. En fin, hubo naturales cambios porque nos consideramos un esquema político modesto, con aciertos, con errores, muy modesto, y que tiene que seguir el ritmo la gente, y la gente evoluciona. La gente evoluciona. Sí, todos cambiamos, el que no cambia... Y bueno, pum, la gente te echa, si vos tanquilosa, no importa el nombre de partidos, la última es una cuestión administrativa, y el nombre de partidos, tal o cual. El tema es si vos estás, sos digno de que la gente te vote, o no sos digno de que la gente te vote, punto. Si vas a dar respuesta, si la gente intuye que vos le vas a dar respuesta a su problema, o no. Y el nombre, hoy francamente... Sí, vos sabés que creo que por más aparatos, los grandes aparatos también se caen si no dan respuesta. ¿Es cierto que cuando dejes de ser gobernador, soñás con volver a hacerlo en algún momento? Es que a mí las cosas se me dieron, como que se me fueron dando, digamos. Yo no busqué, como fue un proceso, no sé, fui yendo, nunca me... No es que yo a los 18 años... En el lugar oportuno, en el momento oportuno. Cuando nos conocíamos, yo quiero ser gobernador, yo nunca hice una traza para llegar a un lugar, digamos. Las cosas me fueron llevando, la gente evalúa la dirigencia, los compañeros de ruta, los amigos, los enemigos, que estaban dedicando en un lugar, digamos, que estaban poniendo... Estaban en cuenta en un lugar que puede ser tu casa. Sí. Volví a tu casa. En mi caso sería volver al aula. Ubito, visite mucho por nosotros, mejor que vaya a descansar al aula, que te gusta tanto. Sí, me dijiste eso, vuelvo al aula. Pero yo te pregunto, ¿querés? ¿Quisieras una segunda oportunidad? Me encantaría. Y yo sí, sí. ¿Quién? Decir que no sería estúpido. Pero también decir sí puede dar pie a que... Como que estoy pensando en eso. Bueno, te queda un año, nos queda un año, y a lo mejor una próxima entrevista antes de que hay que ser gobernador. ¿Sabés qué? Quedan 365 días. Cada día es una aventura. Por ese sentido, eso de medir por año, cada día, cada mañana la cantidad de problemas que hay que tener, por mañana, por mañana. ¿Sabés qué nos enseña eso, Vito? En esto termino, las canas, ¿viste? Los años nos enseñan que cada día... Cada día hay que vivirlo, hay que disfrutarlo, y hay que tener una vocación de servicio enorme, digamos, desde el periodismo, desde la elección sindical, desde la política, desde la docencia, que también lo soy. Hoy tuve una reunión muy grande de docentes. Cuando vos tenés vocación, el tiempo siempre te queda estrecho, vos te dan tantas ganas de hacer, que es lo que yo siento, ganas de hacer. Me equivoco mucho, acierto algo, pero siempre con los pies en la tierra, y sabiendo que el dueño de la pelota, el dueño de la pelota es la gente que nos está mirando, que el día de mañana no te mira más, porque vos me incumplís como periodista, o no me vota más, porque me cumplo como responsable de la política, en el lugar que sea. Gracias, Gobernador. Un placer enorme. Abandonaste el fútbol, abandonaste el fútbol este año. Feliz Navidad.